Y ya llegaron las maravines y el grupazo Tres, dos, tres Vuelve la mirada, eso que en lo oscuro solo puede ser No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices baila conmigo, así mismo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo, donde quieras llévame Así que me toco, dame tus besos, entonces bésame Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Como me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, desplaza cabeza Sé que a ti te gustan, mis labios se pesan Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La piel me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza Es que a ti te gustan, mis labios se pesan Ay, mamá, huepa, hey Y échale tambor Eso es, eso es Eso es, eso es Tengo en la mirada, eso que en lo oscuro solo puede ser No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas No me importa el día ni la hora Tus tantas ganas no se controlan Yo solo quiero volver Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me digas yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así que me toco, dame tus besos Entonces bésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Como me provoca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza Es que a ti te gustan mis labios de crecer Y ya llegaron Las marajines Y el rubazo Los quiero Tengo 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 ¡Gracias!